Y estamos acompañados ahora por Humberto Costa, oriundo de la provincia de San Juan, que trae en sus obras todo eso que nosotros hemos comentado en el programa atrás cuando entrevistamos también a un artista de Catamarca, que es retratar mi aldea. ¿No es así, Humberto? Sí, en realidad no es un retrato literal de la aldea, sino son vivencias que uno... Yo, por ejemplo, desde mi historia personal, yo ahora vivo en la ciudad de San Juan hace muchísimos años, pero mi infancia la pasé en el campo, en un departamento lejano de la ciudad. O sea que mi origen es bien rural, muy cerca de las montañas, muy cerca del hotelúrico, de la geografía, de las costumbres de la gente, porque ahora recuerdo que nuestra generación ha sufrido muchos cambios en la percepción de la realidad y del mundo. Y bueno, ahora mi pueblo ya son esos pueblos híbridos que uno los encuentra en cualquier lugar turístico del país. Me está diciendo entonces que hace muchas décadas que viene trabajando en el arte. Sí, sí, sí. Bueno, mi vocación ha sido como de la mayoría, desde niño, con mis dibujos, porque siempre dibujaba en el secundario, que una de las materias que más me gustaba era que en ese momento se llamaba dibujo. Bueno, y desde entonces, después inicié la carrera de artes plásticas, ya como a los 25 años. Y entonces estoy dedicado a la docencia, al taller y a todo lo que... a mirar y a ir a exposiciones y eso, ¿no? Una de las cosas interesantes que tienes por artistas de este año es esta posibilidad de que artistas del interior empiecen a mostrar también y no se congregue todo lo de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad, sí, eso es lo interesante. Que, bueno, que el arte está en todos lados. Inclusive, en este momento, o sea, este año se inauguró en mi ciudad uno de los museos más importantes que tiene la Argentina de arte, que es el Museo Franken-Rausso, con una tecnología que no puede envidiar a ninguno de los grandes museos, según palabras del Ministro de Cultura de la Nación y museos del mundo de arte contemporáneo. Así que, bueno, eso es un aliciente para todos los sanjuaninos, ¿no? Que nos dedicamos a esto. Habrá que ir a visitarlo. Sí, por supuesto, tenés que ir a visitarlo. Bueno, y en cuanto a su proceso creativo, esta cosa, digamos, la mirada propia del pueblo, ¿por dónde comienza? ¿Con un boceto? ¿Con una idea? Sí, en realidad mi metodología de trabajo, diríamos, ha variado con el tiempo, pero actualmente mis imágenes están, digamos, construyéndose a partir de improntas. O sea, no planteo una cosa al estilo de un boceto de arquitecto, con una idea acabada desde un principio, con un esquema, sino, bueno, voy generando, me van sugiriendo, inclusive voy creando estos mundos, diríamos, de cómo se llama esta serie, de microcosmos. Ahora actualmente tengo una muestra en San Juan que se llama microcosmos, macrocosmos, donde las imágenes de nuestro universo están presentes siempre en lo que no vemos inmediatamente. Ya sea, necesitamos un aparato para mirar ese microcosmos, un microscopio, necesitamos un telescopio, y al fin el resultado de las imágenes son las mismas. O sea, nuestra realidad yo creo que es una, en cuanto a forma, color, estructura. Por ahí tengo visiones de, bueno, de datos, mi zona es, por ejemplo, muy relacionada, mi departamento originario, con el tema de Chihuahua, de los fósiles y todo eso, los cortes geológicos, todas las lecturas que hay, en lo que tampoco vemos inmediatamente, lo que está bajo la superficie de lo que pisamos, ¿no? Descubrimos todo un mundo de formas, de volúmenes, las rocas, lo geológico. O sea, todos esos datos están, diríamos, fluyen, van y vienen de mis temas. Yo en este momento me agradezco con no incluir la figura humana, son, diríamos, dentro de un estilo abstracto, orgánico, ¿no es cierto?, más o menos controlado, tampoco es tan informalista. Es un proceso, o sea, nosotros estamos actualmente con un banco de imágenes tan excesivo, tan apabullante, que, bueno, es difícil a veces desprenderse, y yo diría casi imposible, de ciertas imágenes que, bueno, que nos... o sea, la lucha de imágenes propias con las imágenes que nos brindan ese universo de información de la imagen artística, que, bueno, mantenerse y tratar de no... de no ir a lo fácil, de no llegar porque está de moda, etc. Es un proceso argo, sí. Bueno, esperamos tenerlo pronto en Buenos Aires nuevamente, pero lo mejor sería que los de aquí empiecen a visitar un poco más San Juan, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Invoca Lupo, una casa que es teatro en el barrio de Belgrano. Seminarios y talleres todo el año. Teléfono 4783 0731. Di Rayarredondo 2493. El número 63. El número 6 3. El número 6. De nombre 6. El número 6. El número 6. ¡Gracias!